Etapa 5 de la Terreno Adriático 2024 y aquí está el momento indicado donde Jonas Vinegar iba a lanzar el ataque a 28 kilómetros de meta, descomunal ataque, bestial ataque, nadie le pudo seguir la rueda al campeón del Tour de Francia, se daba el lujo de mirar para atrás para ver quién lo iba a seguir y nadie, pero nadie podía, solamente respondían, bueno trataban de responder estos dos ciclistas, el ciclista del Bora, Jake Hindley y también Ben O'Connor, pero esto no iba a llegar a ningún lado porque venía aquí un grupo 3, Pinares, Manzosa, Widerbrook y Ayuso y más tardecito se les iba a pegar del Toro para ver si podía colaborar con Juan Ayuso, ahí lo vemos en la parte trasera del pelotón a 25.2 de meta, aquí Jonas Vinegar que iba en solitario le daba tiempo para tomar bidón, refrescarse un poco, aquí el grupo perseguidor, que no entiendo si eran 6, bueno 5, además no pudieron con Jonas Vinegar reducir esa ventaja, Jonas Vinegar que pasaba en primer lugar por este categoría superior, puerto superior de categoría superior, San Yacomol, ubicado a 120.4 de meta. Más tarde iba a pasar por aquí también el resto de favoritos, ahí tirado del Toro, aquí lamentablemente el ciclista del Movistar Iván Ramiro Sosa se iba a quedar, iba a perder la rueda, Ben O'Connor también, pero más tardecito se iba a recuperar del Toro, dándole con todo lo que tenía, pero era insuficiente. A 13 de meta iba bajando así, superiormente el campeón del Tour de Francia Jonas Vinegar que entraba a zona vallada, iba a reclamar su premio, la victoria de la etapa número 5. No tiene rival este ciclista, ahí cruza y gana la etapa. Aquí venía el resto de los favoritos, que no entiendo por qué si eran, aquí eran 5 ciclistas, porque no contemos el compañero de Vinegar, no pudieron reducir esa ventaja. Además, el UAE tenía dos ciclistas, para mí yo pienso que Isaac del Toro se debía sacrificar más para que Juan Ayuso no perdiera tanto tiempo, pero aún quedaban las dos plazas, la segunda y la tercera, con bonificaciones y Jane Hilley lo intentaba, quería quedarse con ese segundo lugar y con esos 6 segundos, pero en el último suspiro, el ciclista del UAE, Juan Ayuso, logra quedarse con la segunda plaza. Bueno, entonces analicemos aquí cómo quedó la etapa. Ekoa a 2.52, noveno para Kevin Baukelin a 2.52 y décimo Romain Gregory a 2.52. Ahora sí, cómo queda la carrera tras esta etapa, tras este ataque demoledor brutal de Jonas Vinegar. Bueno, ha quedado de la siguiente forma, Jonas Vinegar, primer lugar, ya está. ¿Y quién lo baja de allí? Segundo lugar para Juan Ayuso a 54 segundos, tercer lugar para Jay Hindley a 1.20, cuarto Tim Arsman a 1.29, quinto Ben O'Connor a 1.32, sexto Isaac del Toro a 1.34, que para mí quedó en deva hoy. Y debía sacrificarse para que Juan Ayuso perdiera lo menos posible. Es más, él no debió entrar en el top ten de la etapa, porque debió quemarse, debió quemar toda su fuerza para reducir esa ventaja que llevaba Jonas Vinegar. Es más, en la bajada, en el descenso, la ventaja era hasta de 53 segundos. Ahí pienso que debió quemarse del Toro para reducir esa ventaja, pero no lo hizo. Decidió irse con su compañero hasta el final y perder todo ese tiempo. Séptimo para Widerburg a 2.12, octavo Kevin Baukelin a 2.54, noveno Antonio Tiberi a 2.57 y cerrando el top ten Romain Gregory a 3.2. Oye, te hago la pregunta, ¿qué opinas de esta decisión de los ciclistas del UAE? ¿Piensas que Isaac del Toro hizo bien? Para mí debió quemar todo lo que tenía Isaac del Toro para que Juan Ayuso perdiera lo menos posible. ¿Qué opinas tú? Déjame tu opinión allí en los comentarios. Sigamos entonces, porque imagínense, Jonas Vinegar con esta ventaja increíble. Y miren lo que viene para la etapa 6. Gasorferato, la salida y llegada en Gaegli, Montepetrano. Etapa de 180 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 3.544 metros. Nomás mira, mira la llegada esa. Increíble. ¿Tú puedes creer que Juan Ayuso pueda soportar o pueda descontarle eso que tiene Jonas Vinegar? Mira nomás la subida, impresionante. Eso parece una pared. La verdad, perdieron la oportunidad los ciclistas del UAE de quedar más pegadito con Jonas Vinegar y reducir esa ventaja para estar más cerca de Jonas Vinegar y luchar mejor en el final de la etapa número 6. ¿Tú qué opinas? Déjame allí en los comentarios tu opinión de lo que acaba de pasar hoy en la etapa número 5 de la Terreno Adriático 2024.